Emilio Álvarez de Casas se alía a los partidos que fueron los responsables de ese hecho tan monstruoso. La condición tiene que ver con la consistencia del reclamo en materia de derechos humanos. Y lo he reclamado a los gobiernos anteriores y se lo he reclamado a este. Y yo decidí aliarme justamente porque vi que la crece de derechos humanos en este gobierno es peor que el pasado. En este gobierno no hubo Ayotzinapas, ni hubo Tlatlaya, ni Tlatlaya. Esos no son derechos humanos, aprende a diferenciar. Aprende a diferenciar, un asesinato, un asesinato entre dos bandas. Los derechos humanos se violan por omisión, se violan por omisión. El día que quieras te doy clase. Déjame hablar, yo te voy a dar clases, ni de política, ni de derechos humanos, me vas a dar clases. Yo te voy a dar clases si quieres porque no entiendes que tienes la misma confusión del charlatán de López Obrador. Absolutamente de nada me vas a venir a dar clases. Casos de violación de derechos humanos en este gobierno, Emilio. Es el típico caso por Rilde Morena que cuando no le gusta lo que oye no deja hablar. Entonces, escucha. Adelante. Aunque no te guste lo que te diga. Aunque no te guste lo que te diga. Aunque no te... Yo escuché tus sandeses y te dejé hablar. No, no son sandeses. Llevas seis años diciendo sandeses, Emilio. Y todavía no te das cuenta que llevas seis años diciendo sandeses. Es que si crees que vienes a darnos clases de nada, vienes a darnos clases de nada, absolutamente de nada, ni de política, ni de legislador, ni de defensor de derechos humanos, vienes a darnos clases de nada. No, pero que le bajes dos rayitos de un tono. Que le bajes dos rayitos de un tono. Nada más déjame darle los últimos cuarenta segundos de este bloque. Es que cada vez que le digo que se alía al viejo régimen se enoja y se pone así. Así te pones, porque no me dejas hablar. Cada vez que le digo, tú te aliaste a los que desaparecieron a los de Chinata. Te explico y ve cómo te pones. Bueno, vamos a enfriarnos el corte y regresamos a escuchar a Emilio y escuchamos a César.